¡Suerte! ¿Alessi estás bien? ¡Kilián! ¡Sí, lo veo! ¡Hola! ¡Ya! ¡Venga, aprovecha! ¡Cure! ¡Los muertos fuera! ¡No! 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 En esta aquí viene, en esta, creo que sí, en este o lo anterior, no sé, ¡Borja! Guille, sí, tengo este labio, Guille está detrás de lo blanco, ya no, sube al fondo, corriendo por el pastillo, ¡Que salgan los muertos! Baja el marbo, vea que se chupa, por aquí no se ve nada, Guille, a ver, espera, espera, le tiran los objetos de mármol, los dos monitos de mármol que están en el medio del pastillo, Guille. ¡Muerto! Pues no lo sé, la verdad, está Alexis muerto, Damian muerto, eh, puede ser, no, espérate, está saliendo muerto, creo, está muerto, está muerto, creo que es final, no pues sigue, ¡Ahí sí! ¡Killian dale, está afuera! ¡Dale! ¡Está afuera! ¡Suscríbete!